El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en mañanear. Y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. El sector de esta organización juvenil que se ha creado en San Gil y que ya lleva al tercer foro de la Red Juvenil Cooperativa. Es exactamente el director de esta Red Juvenil Cooperativa que fue una idea que nació en el territorio y que hoy ya presenta a Colombia y al mundo este tercer foro de cooperativismo en acción. Red Juvenil Cooperativa, fundamentada en el quinto principio, educación, formación e información. Objetivo es impactar, crear y unificar la educación, la formación de líderes, la información, desde luego, temas sociales, ambientales, culturales y políticos. Jueves 7 de abril empezará desde las 8 de la mañana en el auditorio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Santander siempre marcando la pauta con su director de la Red Juvenil Cooperativa, Breiner Andrés Fuentes, una joven de 17 años formada en el territorio que hoy nos da ejemplo de diligencia, de actividad, patrocinado por Canapro, Indesco, también la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y otras entidades del movimiento cooperativo. Todavía pueden inscribirse hasta las 8 de la mañana, hay posibilidades de participar, así que atentos. Tercer foro de cooperativismo en acción, Red Juvenil Cooperativa, fundamentado en el principio, educación, formación e información. Por otra parte, bueno, tenemos bastante información de las cooperativas, pero vamos a dosificarlas. Tenemos de Comultagro, Comultagro, una gran empresa cooperativa que hoy presenta actividades realizadas en Curití. Estuvieron por allí los funcionarios tocando la puerta de los habitantes, mostrando su portafolio, las posibilidades, llevando soluciones y créditos para quienes necesiten, para motivarlos al emprendimiento, al desarrollo de ideas de negocio, que generen bienestar para el entorno, uno a uno, puerta a puerta, tocando por allí los corazones, sensibilizando la actividad que hace la cooperativa en este territorio y, bueno, despejando dudas, dando a conocer productos y también acercándose a sus asociados, muchos de ellos ya asociados. Hoy, Comultagro en Curití, Comultagro, sí, recordemos que el afán no es conseguir mayores asociados, sino buscar el mayor impacto social en la región. Perseverancia. Muchas gracias, Comultagro. Por estas acciones que viene adelantando. Por otra parte, Comultagro nos informa que por ser el mes del niño abril, tiene una promoción especial. Celebra el mes de los niños, invitamos a todos los niños para que abran su cuenta y reclamen su alcancía y participen de la campaña que se ha previsto para esta oportunidad. Les recuerda que de esta manera participan también en sorteos que se realizarán en el mes de junio y en el final del año. Comultagro, pensando en los chicos, se acuerda que la semana pasada fue el mes de junio, Global Money Week. Vamos a dejar para mañana, ya, mi cito. Así que le prevengo. Global Money Week en Mogotes. ¿Qué se hizo con los niños de Mogotes enmarcado en la Semana Mundial del Dinero? Semana Mundial, que con este nombre, pues, pareciera que, bueno, vamos a sacar cosecha. No, vamos a enseñar ahorro, educación financiera a los niños. Y de esta manera lo vivió Mogotes Santander, una actividad organizada por Servincop, con sus chiquillos. Ahí está nuestra Mayra Susana, bellísima ingeniera, queridísima, con Tele San Gil y con este espacio de acción cooperativa. A los niños se les enseñó a través de dinámicas muy especiales lo que significa ahorrar, lo que significa para los niños también mantener esa educación presente. Que, bueno, no es solamente lo que se haga en la escuela y en estas capacitaciones, sino lo que a través de nuestros padres podamos aprender acerca del ahorro, ahorro, acerca de la educación financiera, acerca del manejo del dinero y estos recursos que durante toda la vida nos acompañan, que a veces nos atormentan, que por el desorden financiero causamos estrés, hasta conflicto y enfermedad. Por favor, seamos cuidadosos, por eso cada año el cooperativismo tiene una semana que se llama Global Money Week. Global Money Week que, en este caso, Servincop lo evidencia. Esto fue en Mogotes. Entonces, vámonos a Belén. También nos enviaron fotos de Belén, en Boyacá. Allí estuvieron presentes, también con los niños en el Global Money Week, haciendo capacitación, presentación en una de las instituciones educativas. Oiga, qué bien. Recuerdo actividades realizadas yo con otra cooperativa y que hoy, bueno, extrañamos, desde luego, esta cercanía es importante. Este semillero generacional es importante para el crecimiento y desarrollo de nuestras entidades cooperativas. En este caso, Servincop, unido con los niños y con la educación en este lugar, en Belén, en Boyacá, hoy es el mensaje. También nos enviaron desde el municipio de Soatá. Oigan, miren esta fotografía que nos enviaron de una actividad social realizada allí. Hace poco evidenciábamos la entrega de unos depósitos en un lugar emblemático entre Mogotes y San Joaquín, el Alto de los Cacaos. Hoy, en este mirador allí en Soatá, la cooperativa Servincop entrega este dispositivo de residuos sólidos, disposición final, en donde, bueno, esta no es disposición final, esta disposición, porque hay otra luego, para clasificación de los residuos sólidos. Por favor, educación ambiental, que a través de estas acciones Servincop nos enseña y que hoy comparte desde el municipio de Soatá, en Boyacá. Saben ustedes que Servincop tiene oficina en Santander y Boyacá y que hoy la evidencia justamente se hace a través de nuestro espacio de acción cooperativa. Gracias Servincop, gracias Comultagro, gracias también a la organización del tercer foro cooperativo, que se organizó y se lidera por la Red Juvenil Cooperativa, en cabeza de nuestro querido Brainer Andrés Fuente, amigo de Mañaneando, de la cooperativismo local, es justamente un joven que nació aquí y que ha desarrollado su conocimiento en el entorno de este territorio solidario. Cerramos por hoy Acción Cooperativa, nos vemos mañana con más información especial desde nuestro movimiento cooperativo en la región. Ya regresamos. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañaneando. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región.